Nadie me habla de ti, sin embargo, te extraño. No me resigno a olvidarte, aunque pasen los años. ¿Qué será de ti? ¿Por dónde andarás? ¿A qué distancia te encuentras de mi soledad? ¿Cómo quisiera saber si es que aún me recuerdas? Si has preguntado por mí, si te duele mi ausencia. ¿Qué ha cambiado en ti y en tu corazón? ¿Cómo se vive tu vida después de mi amor? Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar de nuevo el sentido de la libertad. Sin ti no imagino volver a empezar, quiero saber qué fue de ti. Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar de nuevo el sentido de la libertad. Sin ti no imagino volver a empezar, quiero saber qué fue de ti. Desde que no estás aquí, solo me habita el dolor y se me va la vida sin saber de ti. ¿Cómo quisiera saber si es que aún me recuerdas? Si has preguntado por mí, si has preguntado por mí, si te duele mi ausencia. ¿Qué ha cambiado en ti y en tu corazón? ¿Cómo se vive tu vida después de mi amor? Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar de nuevo el sentido de la libertad. Sin ti no imagino volver a empezar, quiero saber qué fue de ti. Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar de nuevo el sentido de la libertad. Sin ti no imagino volver a empezar, quiero saber qué fue de ti. Desde que no estás aquí, solo me habita el dolor y se me va la vida sin saber de ti, amor. Gracias.